Hola amigos, que tal, como andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard, bueno, tengo acá listo para ver el último capítulo de Loki de esta temporada, esta primera temporada que llegó Disney Plus, así que dije, voy a grabar todo el capítulo, así ver mis reacciones y las comparto con ustedes, lo tengo acá ya listo para ver, así que vamos para aquí, dale, 3, 2, 1, ahora. Te voy a hacer un resumen. Te voy a hacer un resumen, creo que cualquier esa conexión es, puede llevar a este lugar Esto es nuevo para mí, de Bajon Lamentes. Te puedo ayudar, si me confías. El resumen de toda la temporada, tenemos un resumen de toda la temporada, los mejores momentos de la primera temporada. Y quedamos en este momento, ¿de quién es ese castillo? La verdad, si eso es nuevo, no tengo ni idea, porque nunca, siempre le saltaba el intro. Qué traicionera que sos, Miss Minutes, qué traicionera que sos. Hija de puta, maldita más Miss Minutes. Vamos, chicos. Se abrió la puerta, eso, eso, eso. Jonathan Prayer, el de Cam. El actor de Cam. Esto es wild. Los dos de ustedes, la misma persona, quiero decir, es un poco inatural, pero... Wow. Tenía razón, para vos, Chapa. Para vos, Toño, también. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que les dije? La teoría en ese primer debate, en ese segundo debate. ¿Se acuerdan, chicos? Mirá. Tenía razón, eh. Bien canchero, eh. El Jonathan Mayer, Mayer o Prayer, no me acuerdo el nombre, el apellido. Toma. Qué buena. Qué buena parte. Toma. Uh, saqué a Slider. ¡Noooo! ¡Vamos! ¡No te lo juro crees! No te lo juro crees. No te lo juro crees. Nooo ¿Ves eso? Tomá ¿Y ahora? No te lo tomás ya, eh Tenía razón nomás, mirá Ahí pasaron las ramas Multiverso Multiverso Mirá Ramas de las ramas Uy, se ven el caos ¿Y ahora qué va a pasar? Se armó el quilombo, eh Las ramas se ramificaron La línea principal se ramificó Se pudrió todo Y Loki se quiere matar No me vas a llorar Por favor ¿Qué quiere hacer, Loki? ¿Qué estás queriendo hacer, Loki? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué? 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 ¿Nos han abierto? ¿Qué? ¿Nos han abierto? ¿Nos han abierto? ¿Qué? ¿Nos han abierto? Ahora, Arxivio ¿Quién eres? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce? ¿Qué onda? ¿Y ahora? ¿Quién no lo conoce? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No me lo terminás? ¿Sí, boludo? ¿No? ¿No, boludo? ¿No? ¿No? Bueno, espero que me saco esto ¿Terminó? 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 ¿Terminó la primera temporada de Loki? Con un clip hanger a más no poder a más no poder nos dejó miles, miles, miles de preguntas la única respuesta que pudimos tener es que al final se develó quién era el que estaba orquestando todo esto del ABT y no era otro que Nathaniel Richard este descendiente de Ray Richard no me acuerdo bien si es su nieto o algo así y... y él es el que estaba manejando todo manejando todo entre las sombras tenía razón yo Chapa Multiversal te dije que en ese segundo debate te dije que guarda con carne el conquistador y teníamos razón una hermosa un capítulo para mí muy entretenido muy épico dando las razones de por qué se creó el ABT una interpretación de Jonathan Meyer a mi gusto bien, bien, muy bien dada no tengo ninguna queja me comí el personaje me lo compré y bueno, nada me gustó mucho me gustó mucho me gustó mucho lo noté muy muy rollo Tarantino, viste con mucho diálogo mucho, mucho, mucho diálogo yo creo que la gran parte del capítulo fue puro diálogo puro diálogo y... y me gustó mucho acción tuvimos muy poquita salvo esa escaramuza que se armó entre Civil y Loki pero sacando eso nada más me compré también el por qué Khan realizó todo lo que lo que está realizando porque él cree que es de todas las versiones de todas las variantes que tiene de él mismo de Khan él es la que menos peor puede llegar a hacerle mal a este mundo por eso dijo si si creen que yo soy el villano esperen a ver mis otras variantes muy bueno vieron ese rollo también ahí tipo con lo explicado con los muñequitos me hizo acordar mucho a la nave de de Superman hermano Steel cuando le comentaba a Karel a Yorel mejor dicho Yorel a Karel toda la historia de Krypton bueno igualito fue pero bien bien y termina con ese clickhanger de eh cuando Sylvie lo lo engaña a Loki y lo saca de la habitación eso me gustó mucho pero bien bien la verdad impresionante me gustó mucho me gustó mucho eh vamos a esperar a la temporada 2 vamos a ver qué onda viste tuvimos esa escena poscrito con temporada 2 nada más nada más ya terminó el capítulo me pasó otra ventana así que chicos nos estamos viendo a la próxima gracias por haber llegado hasta acá si los quiero mucho y bueno estés atentos a algún debate que seguramente lo vamos a hacer en alguno de los chicos de la liga de los super streamer en la descripción tienen el canal de los chicos seguro que estaremos o en mi canal o en el canal de chapas multio de sal o capaz que en el de hablemos de movie vamos a ver estén atentos bueno chicos gracias por haber llegado hasta acá me gustó mucho que vito dejame en los comentarios que les parece a ustedes nos vemos chau chau chau